Shhh Nunca llegaste a sentir Y en tus ojos puedo ver esa ternura La ansiedad y el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver La dulce entrega de tus besos a su piel Y me puedo creer que admitir que te ves bien con ella Si la quieres anda a decirle te quiero No debes perder ni un momento sin ella Ella te espera y yo me quedo aquí Si la quieres anda a decirle te amo Mereces tenerla en tus brazos pa' siempre Contigo pa' siempre Y yo me quedo aquí Si la quieres Que linda Que linda